Bendito es el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso junto al raíz Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina, es la suerte del buen tino, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte en soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita mirada, bendita mirada desde el alma, tu mirada. Bendita, bendita, bendita mirada, bendita tu alma y bendita tu luz. Oh, no, te digo, es tan bendita tu luz. Amor, amor, bendito el reloj, bendito el lugar, benditos tus besos, chiquita del mar. Amor, amor, que bendita es tu mirada, tu mirada. Amor, amor, bendita, 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 bendita